Transporte, tarea pendiente para las siguientes administraciones, así lo aseguró el actual director Humberto Evia. Estamos en la primera etapa, en la construcción de las primeras rutas que les dotamos de unidades nuevas, de mobiliario urbano, de poder hacer cumplir que los ascensos y descensos se realicen en los lugares indicados para que los trayectos sean mucho más cortos. El titular de la DTEI informó que a días de terminar la actual administración estatal, se lograron importantes resultados en la aplicación de la estrategia de transporte denominada CITUR. En ese sentido, la incorporación de unidades nuevas, que es un sentir y que es bueno poder atenderlo de manera inmediata, pero también de manera gradual, y ahí estaremos trabajando. Así es, siempre se ha dicho que el tema de un sistema como este de transporte, pues no es de una administración, ni de la que viene, son de todas las demás administraciones. Para ello, Humberto Evia dijo, se ha trabajado de la mano con los concesionarios del transporte, para que este proyecto pueda caminar, ya que al mes se les otorga un subsidio de 16 millones de pesos para el pago de las unidades. Nosotros tenemos 1.200 unidades circulando, son las unidades que en un momento dado están dando el servicio, y con ellas trabajamos a través de los grupos representativos, como son la Alianza de Camioneros, como son Rápidos de Mérida, como viene siendo Mini 2000. A pesar de que el plan CITUR ya está avanzado, aún quedan pendientes para que logre su cometido final. Sin embargo, autoridades aseguran que será tarea de las siguientes administraciones, atender el tema del transporte a profundidad, para que pueda responder a las necesidades de la sociedad. Gracias. Gracias.